La Baby Higüey Estás chido ya, cuando uno llega a la colegia, cuando lo va a tocar... Espędale que sea, por otro. Tengo unos chiquillos de nueve años y dos de dieisiete. Sí, el más pequeño es el que les afecta porque salen a jugar en las tardes y pues, imagínate. Por patear el balón y luego levantamos mucha tierra y me llega la nariz. Siento como que tengo ganas de estornudar a mi hermano. ¿Qué tiene él? ¿Qué le pasa? Que tiene una enfermedad por la tierra. ¿Y qué le pasa? Levantaba mucha tierra y luego le llegó las narices, le tapó la nariz. Pero aquí hay unos amigos también niños y no puedo jugar ahí porque hay mucha tierra. Siento que me llega a los ojos. En cuestiones de salud nos afecta bastante lo que es la garganta, las criaturas más que nada. Sí, sí, pega en los niños más que nada. Son los más afectados por la tierra. Hay mucha basura. En mi casa, en una laguna, duraba como unos 15 días para secarse. Yo tenía que sacar agua en botes. Pues así, a puro lodazo, limpio, con los zapatos aquí, después ibas y te lavas allá. Pues aquí también vivimos gente también y también nos duele, ¿no? Y más por nuestros hijos, que son los más chiquillos y que son los que tienden más a enfermarse y pues son el futuro de aquí, que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. ¡Gracias!